Cada día que pasa te vas metiendo en mi corazón Sueño con tu encanto y me vuelvo loco, me estoy enamorando Con solo tres palabras te lo diré, eres mi todo Hagamos que esta historia se aten los dos, esto es amor Y cada vez que siento tu voz, todo en mi ser va cambiando de color Cada vez que miro al sol, sé que eres tú la que miro hasta aquí Para hacerme más feliz Cada día que pasa te vas metiendo en mi corazón Sueño con tu encanto y me vuelvo loco, me estoy enamorando Con solo tres palabras te lo diré, eres mi todo Hagamos que esta historia se aten los dos, esto es amor Y cada vez que siento tu voz, todo en mi ser va cambiando de color Cada vez que miro al sol, sé que eres tú la que vino hasta aquí Para hacerme más feliz Para hacerme más feliz Cada vez que siento tu voz, todo en mi ser va cambiando de color Cada vez que siento tu voz, todo en mi ser va cambiando de color Cada vez que miro al sol, sé que eres tú la que vino hasta aquí Para hacerme más feliz Para hacerme más feliz Para hacerme más feliz Gracias